25, 25 Hoy estamos haciendo algo completamente inusual a lo que podíamos mostrar en este canal Es que mi hermana es diseñadora y tuvo la oportunidad de lanzar algunos de sus diseños la próxima semana que viene En una pasarela de modas de la agencia de modelos Carmen Academy aquí en Guatemala Y es una gran oportunidad y es un privilegio poder ser parte de una agencia que cree también en el ser Entonces hoy en este canal estamos inmersos en el mundo de la moda y la otra semana también les estaremos mostrando la pasarela Me encanta todo el concepto que manejan aquí es realmente sorprendente y levanta la autoestima de cualquier mujer Se están enfocando en el ser, se están enfocando en algo que las personas a veces habían ignorado Entonces, ¿qué crees tú o qué piensas tú acerca de eso? Mira, es muy importante para la academia poder primero conocerte a ti misma para poder expresarte y proyectar algo distinto Y como modelo, te lo hablo, quise abrir una academia enfocada en crecimiento personal por el hecho de que soy psicóloga clínica Y no solamente tengo la profesión sino también lo practico Entonces, quise implementar esto en enseñarles a las mujeres que pueden descubrir su modelo de mujer Y que no es lo más importante del exterior sino que tienen que siempre tener en cuenta el ser para proyectar eso Ya sea en una fotografía, en una pasarela o en el ambiente laboral en donde se encuentren O en el ambiente familiar, o sea que la academia abarca algo integral Yo estoy buscando mujeres aquí en Guatemala que quieran cambiar, que quieran ser distintas Pero también que quieran aprender por medio del modelaje a ser ellas mismas, a conocerse mismas ¿Verdad? O sea que esta es una academia totalmente integral Esta es una revolución porque se consideraba hasta hace unos años atrás Que las modelos pues solo se dedicaban al modelaje ya Pero se ha visto con el pasar de los años que se ha descubierto que muchas de ellas han pasado por crisis Por trastornos y por situaciones muy delicadas que ponen inclusive en riesgo su vida Entonces trabajar el ser es una de las cosas más integrales que se pueden hacer en el ambiente Porque la persona se complementa consigo misma, se proyecta aún más en las pasteles Por supuesto, es importantísimo trabajar el ser Pero cuando yo sigo trabajando es simplemente como si fuera pues algo fácil ¿No? Porque la personalidad viene desde la niñez Entonces no tratamos de cambiar personalidades Sino tratamos de cambiar hábitos Tratamos de enseñar que hay opciones Y que el modelaje no es como realmente lo proyectaban antes Porque pues también el nombre modelaje o modelar está muy constituido No piensan que es algo malo que se ve del cuerpo No, o sea el modelaje realmente es una profesión en los Estados Unidos Quiero que Guatemala sea una profesión y lo tomo como profesión Las chicas salen con diplomas certificados como profesionales modelos Y lo que te digo, hay muchas crisis dentro del modelaje Y por eso yo quise implementar dentro del curso nutrición Para que las chicas no pasen por trastornos alimenticios que si se dan Yo no los tuve, yo tuve la oportunidad de modelar en los Estados Unidos Y allí es donde yo comenzó mi carrera de modelaje, en Nueva York Y después en Miami, y después de Miami vine a Guatemala Pero te digo, conocí muchos modelos con crisis Con anorexia, bulimia, entonces los trastornos alimenticios No los impactaron, no porque yo no les había pasado, sino porque yo lo vi Entonces, es increíble que aquí en Guatemala Que el modelaje no es tan amplio Las chicas dentro de la academia han pasado por algunos de estos trastornos Y ya al conocer que es bulimia, que es realmente psicoeducarse Ellas pueden realmente ver que no les favorece su vida Que sí Entonces la academia enseña eso Y sí, natural, el modelaje se ve mucho de este tipo Por eso es que la academia fuera especialmente psicología, nutrición y modelaje La academia, Carmen Academy, tiene a potenciar también esa capacidad y toda la belleza que hay en Guatemala Y como nosotros como Chapines debemos creer también en ese potencial para conocer Por eso es que en este canal nosotros queremos mostrar este editor Cuéntanos un poquito acerca de la historia de Carmen Academy Mira, realmente fue una bendición haber comenzado este proyecto Porque es una empresa ya registrada en Guatemala Pero comenzó desde mi mente Todo comienza en la mente Baja el corazón, pero después tiene que pasar a la acción Tengo desde los 14 años modelando Como les mencioné internacionalmente Y vine a parar a Guatemala pues porque soy guatemalteca Pero yo crecí en el estado de Nueva York Cuando yo empiezo a estudiar mi carrera profesional como psicóloga Yo me gradúo y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo quiero las dos profesiones que se unan Y realmente lo pensé por mucho tiempo Gracias a muchos mentores que he tenido Que me han ayudado en emprender Pude deducir con muchos, muchas, muchas personas detrás de mí ayudándome Y con muchos libros Porque yo me autodesté en el emprendimiento Y te puedo decir que fue algo que el conocimiento se rebanzó Yo dije, yo tengo que hacer algo Porque sé que muchas niñas quieren una academia Porque yo lo quise siempre Y yo estuve en una academia en los Estados Unidos Pero no hay guatemalteca Porque no hay Porque en el crecimiento personal no hay Entonces, de esa manera nació Femin Academy En un cuaderno Yo puse el nombre, empecé a apuntar en nombres Y la gente me decía, bueno, ¿por qué no le pones academia de modelaje? Yo decía, no, yo quiero que lleve mi nombre En el medio a mí me conocen con los chicos Pero creo que he formado una carrera y soy mi marca personal Soy mi imagen personal Y muchas de las personas o la mayoría no conocen mi verdadero nombre Entonces, por eso es que se llama Carmen Porque aunque no sepa que soy yo, pues hay un nombre, ¿no? Y es mi marca personal, es mi identidad Y atrás de eso está mi trabajo, está el trabajo no solo mío, sino de mi equipo Y el trabajo y los corazones de las niñas Entonces, Carmen Academy se llama de esa manera Porque, pues obviamente para que sea internacional el nombre Y teníamos Carmen Academy Agency Pero está cambiando, estamos evolucionando En nuestro corto tiempo estamos evolucionando Ya no se llama agencia, porque decidí no ser agencia Somos agencia en los Estados Unidos, pero en Guatemala no Y han habido muchas confusiones Entonces nos llamamos ahora Carmen Academy and Talent Company, ¿verdad? Que es una compañía de talentos Que es donde buscamos los talentos para poder formarlos y lanzarlos de acuerdo Que eso es Buenísimo Y se viene algo extraordinario para la próxima semana Una pasarela sin fronteras Y yo quiero que nos cuentes un poquito acerca de eso ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Mira, la pasarela la decidimos, se encontró con mi equipo Porque está dentro de las niñas, están la segunda generación Y la primera generación del curso avanzado En donde se está, pues obviamente a las chicas se les enseñó Cómo realmente se dio una pasarela Y es como una graduación Pero no les quisimos poner graduación ni show de cierre Porque es un verdadero fashion show Van a estar diseñadores de lujo Van a estar cantantes de lujo Y las niñas están totalmente preparadas para esto Van a estar... Los invitados son más de 300 Es en el Camino Real En el Hotel Westin Camino Real A las 4 de la tarde será el 29 de Abril Estamos esperando The Joy of Black Se llama el fashion show Y estamos muy contentos Porque es uno de los... Estamos impulsando la marca aún más grande Y por medio del fashion show Ha sido una experiencia totalmente enriquecedora Cuéntanos un poquito también acerca de los planes De planes de estudio ¿Cómo es? Mira, el curso dura dos meses Son ocho sábados totalmente intensivos Que el horario es de 9 a 1 Y los cursos se basan que durante... Y cada sábado se tocan las cuatro cosas importantes de la academia Psicología, Nutrición, Comunicación y Modelaje Damos alguna terapia psicológica grupal Damos nutrición porque la nutricionista les da seguimiento cada sábado Comunicación me refiero a clases de conducción A Desenvolvimiento Escénico Desenvolvimiento frente a la cámara Eso lo hacemos siempre durante un día Y al final pasarela o fotografía Entonces dividimos las cuatro horas de la academia en los cuatro costos importantes De esa manera es que los costos están... Pues nos dividimos obviamente Pero tenemos automaquiaje, tenemos historias de vida Siempre viene más de alguien del medio de Guatemala Para poder inspirar a las chicas Entonces de esa manera es que están divididos los cursos Y se dividen en grupos por el hecho de la cantidad ¿Verdad? Mientras unas están en psicología, unas están en nutrición Y para que haya pues también Más espacio y que ellas se puedan conocer Sí Muchísimas gracias Chi ¡Gracias! 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 Por todo este conocimiento Y de verdad nosotros esperamos estar la próxima semana Ya en el domingo Sí Yo sé que va a ser una fiesta, ¿verdad? Una fiesta femenina Para mostrar toda la belleza que tenemos por acá Sí Y pues nos quedamos aquí viendo un poquito más De todo este... De todos estos preparativos que tienen acá Que están muy buenos ¡Así! Va a encantar ese material Y bienvenidos de nuevo a la Academia Bienvenidos a esta casa Cualquier duda pueden comunicarse directamente a Carmen.Academy Eso es en Instagram y en Facebook CarmenAcademy en Talent Company Y obviamente pues gracias por también tomar esta nota tan importante Del ensayo general Previo al Paso Show que es el próximo saludo Datos y más cosas en nuestra cajita de información Revisenla porque les puede hacer diferencia Así que muchas gracias Nos vemos en el siguiente capítulo de Alanyi Bye, bye Bye Bien, ya estamos a punto de almorzar Una deliciosa ensalada con unas frituras deliciosas Mi hermana tiene unos siete días más o menos para poder preparar parte de la colección Y para cinco modelos Van a ser días de mucho esfuerzo Luego de acá tenemos que ir a comprar o cotizar unas telas Y pues va a comenzar el trabajo real De hacer los ajustes de los diseños que ya tenía para sus modelos Y todo ese proceso es realmente muy fascinante Como el código de vestimenta va a ser color blanco Me encantó esta organza Voy a llevarme un poquito de esto para hacer algo creativo Y que la verdad no tengo nada, nada blanco Ya veremos que sale ¡Gracias!